¿Cuántas cosas compartimos juntos? ¿Cuántos recuerdos? Ustedes me bautizaron como la madrina, pero me le fui muy pronto a cumplir la misión encomendada. Ayer tuve la oportunidad de visitarlos y compartir un ratico con los que estaban allá en el lugar donde nos vimos. Fui a reunirme con los constituyentes de mi querido Estado Lara, 21 constituyentes, para hablar, dar lineamiento ya como gobernadora. Y de que agradezco aquí públicamente y le hago un reconocimiento del trabajo en esta heroica campaña electoral donde salimos victoriosos. Porque sumé a los viviendos venezolanos del Estado Lara, más de 50.000 personas adjudicadas en viviendas y los que están en proceso de construcción de estos urbanismos en el Estado Lara.